Si alguna vez tuviste que decir, soy tu novia y no tu mamá, este es el programa ideal para vos. Así no lo hacía mi mamá, es un programa de entretenimiento, humor y ficción. Con entrevistas, anécdotas, testimonios y muchos invitados. Una idea guión original de Georgina Urbani, conducido por Cintia Barrios. Te estamos esperando. Gracias.